En la Galería Urbana del Ateneo Fuente fue inaugurada la exposición fotográfica Niños por la Paz del fotógrafo Ricardo Ramírez. La temática de las más de 30 fotografías es de niños y adolescentes en condición de refugiados en la frontera sur de nuestro país. Forma parte también de una serie de actividades que estamos haciendo en conjunto con la PNUR. Esta exposición también es importante porque nos habla de, como ven ustedes, son niños los que están aquí, son niños que han pasado por esta situación de migración después de ser refugiados también, que como todos sabemos ha sido un proceso difícil para ellos. La idea es que nosotros conozcamos precisamente cuál es la calidad y la condición de un refugiado que es muy diferente a la de un migrante y que a veces llegamos a confundirla. La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció la importancia que para el gobierno del Estado ha tenido el tema de derechos humanos. Representa un apoyo muy significativo con los refugiados. Las oportunidades y los espacios que nos han ofrecido por parte de la Secretaría de Cultura, así como la sensibilidad del personal que dirige, son muestra de que sin duda son aliados de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.